Música Que tal amigos de Youtube, les habla Enfecabo1 Y el tema de hoy se trata de, los 9 animales híbridos, que te sorprenderán. Sin más que decir empecemos. Investigando sobre el reino animal, comúnmente nos encontramos con las criaturas típicas que todos conocemos, las que figuran en cualquier enciclopenia. Sin embargo, de tanto en tanto, también podemos observar criaturas que nos parecen salidas de la ciencia ficción. Se trata de los animales híbridos, producto de la mezcla natural o artificial entre dos especies. En esta imperdible recopilación, hoy queremos que conozcas 9 animales híbridos que te sorprenderán. 9. Ligre y Tigón Sus nombres dan buenas pistas, los ligres son leones mezclados con tigres, más específicamente de un león macho y un tigre hembra. En el caso de que la mezcla sea entre tigre macho y león hembra, el nombre es tigón. Los ligres en particular son de gran tamaño, ya que expresan genes que pueden haber quedado dormidos en sus padres, por lo que su apariencia es bastante extraña. Largos, altos y de barriga prominente. 8. Cebroide Los cebroides son animales que resultan de la cruza entre una cebra y un equino, generalmente caballo o burro. Su caso es bastante particular, ya que ambas especies tienen un número diferente de cromosomas. En sus diferentes combinaciones, parecen más bien un equino de baja estatura, pero suele suceder que ciertas partes de su cuerpo tengan las características rayas de las cebras. 7. Oso Grollard Este sí que es raro, ya que habitan lugares diferentes. El oso Grollard es una mezcla entre oso polar y oso grizzly. No se trata de una mezcla artificial, sino que se vio en la naturaleza. Hay pocas de estas especies y la primera de ellas se halló en 2006, en Canadá. 6. Balfin Los queridos delfines no se escapan de las cruzas extrañas, Prueba de ello son los curiosos balfines, resultado de la unión entre un delfín cuello de botella hembra y una orca macho. Se les ha visto en la naturaleza y en el parque marino Seal Eye, en Hawái, donde existe un ejemplar de esta extraña cruza animal en exhibición. 5. Gatos de la sabana Los animales pequeños como los gatos también pueden resultar en híbridos animales extraños. Los gatos de la sabana, por ejemplo, son la cruza entre un gato doméstico normal y un gato salvaje africano llamado Serval. A diferencia de otras especies, este híbrido fue creado por humanos, y según dice, sería el gato perfecto, ya que además de cumplir las funciones de su raza, son tan leales y sociales como los perros. 4. Kama Los Kama, son una mezcla entre el macho de un dromedario y la hembra de una llama. Es un híbrido creado por el hombre. Estos animales producen lana de mejor calidad, además tienen el temperamento y el tamaño del dromedario. 3. Cerdo de la era del hierro Una cruza diseñada por humanos con el objeto de obtener carne premium. Los cerdos de la era del hierro, son mezcla entre un macho jabalí y una cerda doméstica. El nombre se debe a que se asemeja a una especie muy antigua de cerdo. 2. Híbridos de Faisan Uno de los animales híbridos más antiguos que podemos encontrar en la naturaleza, ya que incluso fueron descubiertos por Darwin. Los híbridos de Faisan se dan por la cruza entre Faisanes y otras aves de caza. Estas aves pueden gestarse de forma natural o ser objeto de cruza artificial. Algunas personas tratan de crear estas mezclas como hobby para jugar con su apariencia. 1. Pumapardo Como claramente lo indica su nombre, el pumapardo es una mezcla de puma y leopardo que resulta en una criatura con una característica interesante. Es enana. Los pumapardos se dan de manera artificial y más que nada, resultan en un animal de exhibición por sus muy peculiares características. Seguramente habrás quedado con la boca abierta ante estas mezclas. En todo caso, son especies que no siguen dándose de forma continua, ya que suelen nacer infertiles, lo que hace aún más únicas a estos animales híbridos. 2. ¿Qué te pareció? ¿Cuál de estas raras especies animales llamó más tu atención? Bueno amigos esto es todo, espero que les haya gustado, e interesado. Te invito a que te suscribas a mi canal. A darle manito arriba. Compartirlo, y agregarlo a tus favoritos. Eso me ayudaría mucho. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.